El héroe nacional, General Benjamín Celedón Rodríguez, nació el 4 de octubre de 1879 en la Concordia, Ginoteca. Tras estudiar Derecho, se desempeñó como oficial mayor de la Corte Suprema de Justicia, juez de Distrito de lo Civil en Managua, Rivas y Cabo Gracias a Dios, de 1904 a 1906. En el marco de la agresión militar de las repúblicas de El Salvador y Honduras contra Nicaragua, fue nombrado Auditor de Guerra y Marina del Ejército de Nicaragua, destacándose en 1907 en la defensa de la soberanía nacional junto a otros patriotas en la Batalla de Namazihue. En 1908, fue nombrado encargado de negocios de Nicaragua en la República de Guatemala. Posteriormente, se desempeñó como delegado por Nicaragua en la Oficina Internacional Centroamericana. En 1909, los Estados Unidos de América promovieron el levantamiento armado libero conservador contra el gobierno constitucional, sumado con amenazas de intervención militar directa, provocando la renuncia del general de división José Santos Zelaya López, del cargo de presidente de la República. El entonces Congreso de la República de Nicaragua, designó al doctor José Matriz Rodríguez como presidente, quien enfrentó el levantamiento armado en este contexto. En 1910, al mando de tropas gubernamentales y en defensa de la soberanía nacional, el coronel Benjamín Celedón derrotó a las fuerzas al mando del general Emiliano Chamorro Vargas, siendo ascendido al grado militar de general, en reconocimiento a sus méritos, siendo nombrado por el presidente de la República como subsecretario de Guerra y Marina. Mediante artículos periodísticos, rechazó constantemente la intervención estadounidense. En el artículo titulado, La no intervención, expresó, El principio de la no intervención tiene ya carta de ciudadanía adquirida. Universalmente es bien visto y respetado, y verdaderamente que la encarna el reconocimiento de los más sagrados derechos inherentes a la prosperidad de las naciones. En 1911, tras la renuncia del presidente Juan José Estrada, las fuerzas de intervención estadounidense implantaron como presidente a Adolfo Díaz, quien como resultado de su gestión vendepatria, subordinó el aparato estatal a los intereses extranjeros, pasando la administración del Banco Nacional, aduanas y del ferrocarril a manos estadounidenses. El general Celedón regresó a Nicaragua para defender el decoro nacional, soberanía, patria y luchar contra el gobierno de Adolfo Díaz, la oligarquía conservadora y la intervención militar estadounidense. Para ello, organizó una fuerza patriótica que llamó Primera Brigada, integrada por oficiales retirados del ejército de Nicaragua, artesanos y estudiantes. En 1912, se unió a las fuerzas del general Luis Menavado, consolidándose el ejército aliado. Al mando de estas fuerzas, desarrolló con valentía su gesta patriótica, enfrentando enérgicamente a las fuerzas militares estadounidenses y conservadoras. Tras vencer a las tropas del general Emiliano Chamorro, ubicadas en Managua. Expresó, sin libertad no hay vida, sin igualdad no hay luz, sin autonomía nacional empieza el caos. Queremos que la hacienda pública sea regentada por personas aptas y honorables, y no extranjeros. Queremos por sobre todas las cosas que la soberanía nacional simbolizada por esta bandera azul y blanco sea efectiva, y no la abaten vientos de intervención. El 2 de octubre de 1912, más de 5.000 efectivos de las fuerzas estadounidenses y conservadoras ocuparon Nindirí, estableciéndose en formación de combate, con el objetivo de obtener su rendición. La mañana del 3 de octubre de 1912, las fuerzas estadounidenses atacaron con artillería terrestre las posiciones del ejército aliado, aprincherado en el Coyotepe y la Barranca, mientras que las tropas conservadoras atacaron y sitiaron posiciones en Masaya. En estas circunstancias, el general Celedón se replegó en dirección de Ginotepe. El 4 de octubre de 1912, fue emboscado, herido y capturado por tropas conservadoras, para luego ser asesinado por órdenes expresas de los invasores estadounidenses. Su cuerpo fue colocado en una carreta para que el pueblo lo contemplara desangrado y sin vida, como señal de advertencia y escarmiento a los que osaran enfrentarse a las fuerzas estadounidenses. En 1980, fue declarado héroe nacional por la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional de la República de Nicaragua, en reconocimiento a sus méritos en la defensa del decoro y la soberanía de nuestra patria. En 2012, la Asamblea de la República de Nicaragua creó la Orden de las Soberanías Nacionales, Culturales y el Desarrollo Humano de los Pueblos General Benjamín Celedón Rodríguez. El Ejército de Nicaragua, en reconocimiento a su gesta heroica y patriótica, instituyó a la Escuela Superior de Estado Mayor con el nombre de General Benjamín Francisco Celedón Rodríguez. Al conmemorarse el 110 aniversario de su paso a la inmortalidad, reafirmamos que continuaremos actuando en correspondencia a los mandatos de nuestra Constitución y las leyes, defendiendo nuestra independencia, soberanía, autodeterminación e integridad territorial, en cumplimiento de las misiones y tareas. Todo por la patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.